El proyecto, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. El proyecto, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar De la materia prima más noble en su estado más puro. Nauf presenta MP75, Rotband y Bauhips. Los nuevos revoques inteligentes a base de yeso con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento. Aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Nauf. Inteligencia y yesos. Archivos activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos activos, muebles de trabajo. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de teleproyectos sinónimos de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que desde el año 1991 viene compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy pondremos en sus pantallas el segundo y último capítulo con la entrevista exclusiva mantenida en Maseyo en el marco del XXIV Congreso Panamericano de Arquitectos a Lele, el gran maestro de la prefabricación en la arquitectura. En este segundo capítulo conoceremos más obras de otras tipologías contadas por este artesano industrial de soluciones a los problemas de la gente. De fato, fue siempre un objetivo, a partir de la industrialización, fue alcanzar la vivienda de interés social, de alcanzar los costos más bajos, principalmente para poder multiplicar la cantidad de viviendas. Pero las dificultades burocráticas son grandes. Uno de los proyectos recientes que hice para el gobierno federal fue a pedida de la propia presidenta de la República, fue el proyecto Minha Casa y Minha Vida, que fue un proyecto desarrollado para topografías más irregulares, para que las casas pudieran ser construidas en las encuestas, desarrollando también sistemas de transporte en planos entrenados. Les voy a mostrar una secuencia de proyectos que se llevaron a cabo a partir de solicitud del propio gobierno. Este, por ejemplo, la presidencia de la República, que solicitó al Instituto, produjo un equipo, equipos especiales para el sistema de Minha Casa, Minha Vida, pero por dificultades administrativas hicimos proyectos completos, detallados, con sistema de fabricación, todo definido, pero no logramos llevar a cabo ninguna obra. Aquí son conjuntos, aquí son viviendas, son apartamentos. Siempre con la tecnología de la estructura mixta, Arga Vasa Armada, pero tener en cuenta la cuestión de confort ambiental, el aislamiento entre estas dos paredes de Arga Vasa. Claro que en este sistema, cuando se trata de industrialización, las cosas tienen que estar pensadas antes del proyecto, entonces no se puede esperar que esto se desarrolle como un proyecto convencional. Y la fabricación, incluso este tema, se montó una fábrica, una pequeña unidad que proponíamos, proponíamos una unidad móvil y acompañaba el montaje. En el fondo es producción de Arga Vasa Armada, todas sus etapas de construcción, todo esto tendría que ser definido en el proyecto. Arga Vasa Armada, con esta pantalla, estamos utilizando sistemas más sofisticados, económicos, con pantallas aquí, unas telas, armaciones de plástico también, concreto horizontal, vertical y horizontal, la pieza siempre después de producida, pasa por un control, un control de calidad. Pero hasta hoy no conseguimos que este proyecto sea realizado, apesar del interés de la propia presidencia. Esto se debe justamente al mecanismo burocrático que se instaló, en el Brasil, principalmente, y que dificulta todas estas iniciativas que tienen un carácter diferente de aquellas que están normatizadas. Entonces, el exceso de normatización no permite el desarrollo de tecnologías diferentes. Entonces, la Caixa Económica, por ejemplo, que es el órgón que financia este tipo de iniciativa en el Brasil, está con un conjunto de headers tan rígido que no permite que nos podamos desarrollar otras alternativas. Y el proyecto más importante que teníamos y que habíamos desarrollado era la deocupación de los asentamientos. Lo que deseábamos es que a los pocos las chabolas de Salvador fueran a los pocos sustituidas por equipos industrializados con sus planos inclinados y satisfaciendo la cuestión de las curvas, de la explotación, de la topografía de la ciudad. Señalaste un tema que es el sistema de transporte, porque generalmente las viviendas las ponen lejos, entonces la gente queda lejos de su trabajo. ¿Cómo es esa integración? Nuestro objetivo principal fue alcanzar las topografías más acidentadas que tenemos en Brasil. Y el objetivo de la solicitación de la presidenta de la República también fue este. Fue desarrollar una tecnología que pudiera ocupar las encuestas conforme las que ocupan actualmente en las favelas. Salvador, por ejemplo, que es bastante característica, es una sucesión de encuestas y de valles. Y ellos habitan a mucho tiempo estas encuestas, pero con rudimientos tecnológicos que, a veces, crean problemas como de acidentes. Entonces, desarrollamos estas tecnologías en acción y armadas armadas, un sistema muy leve, que pudiera ocupar las encuestas. Estudiamos, este fue el equipo principal, utilizando la pasarela de Salvador, esta que existe ya. ¡Gracias! 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 también que las áreas ocupadas sean protegidas de la insolación como es el caso de un país como nuestro, lleno de sol entonces desarrollamos mucho este tipo de trabajo principalmente en los hospitales casi todos nuestros hospitales ocupan la orla del Brasil entonces existe siempre una brisa que viene del mar que es una brisa fresca que puede ser aproveitada en la ventilación natural de todos los hospitales que fueron desenvolvidos mesmo con climas un poco peores como el caso del Rio de Janeiro que tiene mucho calor nosotros utilizamos siempre este sistema de ventilación natural y al mismo tiempo la iluminação natural a través de aberturas zenitarias en el teto La única obra que nosotros desarrollamos fue la fundación Darcy Rivero fue un proyecto que yo había hecho cuando Darcy aún era vivo eso fue en los años 90-96 recientemente la obra fue concluida también utilizando el mismo principio de ventilación natural sin aire acondicionado toda la realización de la obra también ha sido preciada por mi hija ella fue montada en el propio cantero de obras aprovechando un periodo de sequía la mayoría de las cosas se hizo al aire libre entonces una de las características de la industrialización es la posibilidad de controlar con rigor el tiempo de la obra o los tiempos de la obra en este caso teníamos que llevar a cabo esta obra antes de la lluvia porque si viniera la lluvia no sería interesante entonces ha tardado cinco meses este anillo ahí de hormigón es importante porque sube toda la estructura muchas de las cosas fueron hechas al aire libre siempre con el principio de la industrialización la estructura en el auditorio que Darcy llamaba de de donde las personas se besaban y los muebles también fueron producidos en la obra aquí algunas experiencias aisladas de casas para amigos que es posible a través de la industrialización mismo utilizando sistemas digamos que no sean centralizados en una fábrica y una obra es posible que nosotros a través de una planificación rigurosa podamos montar obras así como esta esta es una casa para un amigo mío una casa fea esta cubierta aquí fue montada de forma que no fuera necesitar no fuera necesario un cantero esta casa por ejemplo se quedó intrancosa el objetivo principal fue montar la estructura sin derrumbar el árbol hubo un cuidado en el proyecto para que la casa se llegara y lo más interesante y lo más interesante es que había una una legislación del ayuntamiento que tenía que proteger la ecología local y esta casa el proyecto casi no ha sido aprobado porque es de acero y esto era difícil podría acabar con todas las maderas del local otra casa en Brasilia también apartada de la ciudad montada a partir de un proceso de industrialización de un proceso de un proceso de la ciudad de la ciudad São Paulo era un proyecto un proyecto que había un museo en elifando de São Paulo que utilizaría esta casa que fue preservada en la casa una pieza atrás y había un bosque que tenía que salvar entonces la propuesta fue elevar completamente el piso arriba de los árboles el sol que entra la anotación mañana tarde que penetrar el sol el auditorio toda estructura también lista de los árboles de los árboles Ahí fue una estación montada en una propuesta también, todos los proyectos fueron solicitados por instituciones públicas, no fueron cosas inventadas, fueron solicitudes, pero en el momento de llevar a cabo la burocracia impedía. El objetivo de la estación de Lapa, un proyecto que hice en la década de 70, él iba también, iba a facilitar el acceso, haciendo una conexión a través de los predios que serían construidos, que serían construidos delante, conectando al subsuelo. Hicimos muchos puestos de salud, en acuerdo con el ayuntamiento, siempre basado en el recurso de la ventilación natural. Y un proyecto para cisternas, que es un problema serio en el nordeste, que eran hechos en argamasa armada. Este proyecto se hizo para El Salvador, desafortunadamente no teníamos condiciones de desarrollar en un país distante. Era un predio con guardería, apoyo. El puente también, solicitud del ayuntamiento. El puente tiene cables laterales y por debajo. Nuestro objetivo es pasar por encima del parque, que tenía que ser preservado, con una lámina fina, delicada. Para ello era necesario que no fuera solamente un puente, que fuera también lateral, para que evitara una plataforma pesada. Y este predio que ahora está, me parece que el proyecto será contratado, que es una conexión, que va a conectar Fontenova, estadio de fútbol de la ciudad, a la parte principal que conecta el área del Pelourinho. Y tiene un elevador, un ascensor, que conecta a Baixa dos Zapateros, una vía popular en la ciudad. Desarrollamos también un proyecto del mercado, que conectaba el mercado a restaurantes, para la revitalización, la reanimación de la Baixa dos Zapateros. Aquí son otros proyectos, museos, arte volcán, un artista plástico, que ya falleció. Este conjunto ahí, este predio, un proyecto nuestro antiguo, este propone un conjunto de predios preservando el relieve y la vegetación natural. Están siendo implantados, digamos, en un área que está abajo del nivel, abajo del nivel del sistema viario, 33 metros. Entonces nuestra intención era crear una pasarela en el nivel del sistema viario que conectara los predios, y que esta pasarela se quedara en el medio, entre los niveles superiores e inferiores. La implantación así sería inviable, una tierra increíble, 30 metros, sería imposible ver este terreno. Estaba ahí por la dificultad que tenía de hacer una implantación. Cortando el área, de afuera, de las afueras, una vía de implantación de los garajes, un predio, implantado como si fuera un árbol, saliendo de la propia topografía existente. Circulación intermediaria. Preservación de agua. Y el agua también sirve para, en este caso ahí, para aislamiento térmico de la cobertura, que es transparente. El aire, aprovechado, que sube, a través de un círculo, alrededor de la circulación central, la cobertura. Entonces existe también la posibilidad del aire acondicionado, pero también de la ventilación natural. A ver. Pasarelas, están muy altas. Llegan a ser de 20 metros. Lele ha desarrollado procesos constructivos prefabricados, maximizando sus potencialidades y minimizando sutilmente sus limitaciones. En sus proyectos se gesta una arquitectura industrializada, sin concesiones, con ausencia de monotonía y de alto valor estético, y competitiva en el mercado, para satisfacer las grandes necesidades de construcción de escuelas, hospitales o mejora de favelas. Creó una industria capaz de dar más y mejor por menos, sin renunciar a las altas cotas de diseño que han caracterizado todas sus obras. Este fue el último proyecto que hicimos en el Instituto de la Iglesia de Santa Catarina. El objetivo era preservar la visión, principalmente, la plaza era pequeña, la plantación de la iglesia. La propia forma se decidió que pudiera controlar la visión de todo el predio, ya que la plaza era pequeña. El sistema de ventilación natural se adoptó, el montaje, la torre principal, que se abre, entonces se pesó. Esta torre se abre, las pétalas se abren. Una profesión de luz en el altar. Aquí, como ustedes ven, no tocan la construcción, y hay el vidrio que va hacia arriba. Hoy está de moda la palabra sustentabilidad. ¿Es un sello de marketing o una búsqueda? Yo creo que es más, se transformó en marketing, ¿no? Pero yo creo que la busca, todo buen proyecto de arquitectura, tiene que ser sustentable. Entonces, yo creo que es una condición inerente al nuestro propio trabajo, es buscar sustentabilidad. No es una cosa nueva, no es una nueva, pero yo creo que la sustentabilidad es una de las características de la arquitectura, de una buena arquitectura. Y la recíproca también es verdadera. Una buena arquitectura tiene que ser sustentable. Y de esa forma vamos llegando al final del segundo y último capítulo de este ciclo de colección destinado a las ideas y las obras del arquitecto Joao Filgueiras Lima, conocido por todos como Lele. El gran referente de la prefabricación en la construcción, aplicada tanto sea en hospitales, escuelas, como viviendas de interés social y unifamiliares, nos brindó un horizonte ilimitado en el ejercicio profesional. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo, e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Sociedad Central de Arquitectos. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627 2020 o en www.unimoron.edu.ar De la materia prima más noble en su estado más puro. NAWF presenta MP75, Rotband y Bauhips. Los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento. Aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. NAWF. Inteligencia y Yesos. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. O una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com